Bueno amigos, hoy toca el derbi del Moncayo, Zaragoza-Numancia, bueno, Numancia-Zaragoza. Aquí estamos en el campo y vamos a buscar nuestra localidad para sentarnos. Podéis ver, se prevé un lleno absoluto. ¡Gracias! Ahí podéis ver la afición del Zaragoza, está en aquella esquina. Aquí calentando los jugadores de ambos equipos, del Numancia y del Zaragoza. Y aquí es frente a la afición numantina. Aún falta un poco, pero enseguida empezará el derbi del Moncayo. Hoy no es un partido cualquiera, hoy es el derbi del Moncayo. Y nos visita uno de los equipos más queridos por la afición sobriana, el Real Zaragoza. Un equipo que nos va a seguir el máximo para conseguir estos tres puntos en juego. Necesitamos una victoria para seguir soñando en esta división de plata del fútbol español. Por eso, si caminamos juntos, equipo de afición, conseguiremos llevar al equipo de Holanda hacia el triunfo final. Debemos juntar todas nuestras voces desde el minuto uno y dar ese empujón a nuestros guerreros noventinos. Gracias por estar allí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!